Antes de llevar a cabo su fundamental labor en las casas de todos los niños y niñas en la noche del domingo, Papá Noel visitará este día 23 la Alameda Alfonso XI para que los pequeños puedan hacerse una foto con él. La actividad será de 12 a 2 y de 4 a 8. La Delegación de Fiestas y Tradiciones, que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado, organiza la visita a San Roque de Papá Noel, que estará con su trineo el día 23 en la Alameda Alfonso XI. El objetivo, que todos los niños y niñas que lo deseen se puedan hacer una foto con él antes de la mágica nochebuena.